hola cómo estáis hoy voy a hacer hoy voy a mostrar cómo pinto las figuras los moldes de estos de 3d yo no sé hacer 3d a mí esto me lo hace mi querido amigo rafael esteban que cuando algo me hace falta pues se lo digo y él me lo hace entonces lo primero que hay que hacer que hago con esto quitarle estas pequeñas imperfecciones que tiene que tiene por aquí por lo cual yo le paso una lija en este caso yo cojo una lija de uñas de estas fuertes porque hacer piezas pequeñitas pues tampoco me hace falta me hace falta más es con esta lija tengo tengo suficiente para para quitarlo le dais un poquito hasta limpiar lo poquito que la pieza que la pieza quede y una vez que esté este dije pasada la lija pues iremos al segundo punto punto hay que directamente pinta yo en este caso aunque algunas las he hecho directamente pintadas pero en este caso le voy a le voy a dar una imprimación para que como son piezas muy pequeñitas que la pieza quede más más dura que voy a utilizar me imagino que habrá muchos productos que habrá muchas cosas y bueno pero los que no nos dedicamos exactamente al 3d que simplemente hacemos pequeños trabajos como este que que no nos regalan que nos dan que tenemos buenos amigos que te que te hacen pues tampoco necesito tener mucho mucho material porque si no esto todo esto es muy costoso entonces yo lo que hago es utilizar con la blanca con la blanca directamente tengo con la blanca y en este caso lo que voy a hacer lo que voy a utilizar va a ser cola de conejo que la tengo aquí preparada cola de conejo y voy a dar una pequeña impresión vamos a hacer uno uno con con la cola de conejo y otro sin sin nada para que veáis para que veáis si hay diferencia o no de una manera y otra bien como es un conejo voy a utilizar voy a utilizar una pintura acrílica gris y otra pintura en negro para para matizar luego utilizaré también alguna pintura blanca y ya está entonces un pincel para para pintar voy a coger un pincel más ancho no porque la pieza sea grande sino porque voy a coger uno este este es más más plano veis y a la hora de pintar seguramente pintará mejor entonces vamos a empezar bueno a este una vez que ya lo hemos lijado ya le hemos pasado el el tapito para quitarle el posible polvillo que pueda que pueda quedar os he dicho que lo voy a hacer con cola de conejo pero este lo voy a hacer con cola blanca para ver cómo para que veis cómo cómo queda vamos a quitarle el polvillo y vamos a pintarlo voy a utilizar esta esta otra cola rápida es una cola una cola rápida porque así tarda menos en en secar vamos a coger siempre sabéis que tiene que tener un vasito con agua para limpiar y voy a mojar y vamos a darle a toda la superficie de este animalito vamos a darle unas capas de de cola voy a darle dos manos así que voy a dejar que seque y luego le doy otra más para que quede la más más terso el el animal ahora lo vamos a dejar aquí que seque que seque y voy a darle mientras a este otro para luego ya pintarlo también voy a darle a este voy a aprovechar y vamos a darle al león que este es para para hacer fuentes este león la cabeza de león es para luego abrirle por aquí un agujerito y lo ponemos para decorar las fuentes bien vamos a dejar que seque el tiempo oportuno y mientras tanto vamos a pintar esta 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 cabeza de esta cabeza de león como es para poner en una fuente podéis hacerlo en el color de color arena o también en gris yo en este caso le voy a lo le voy a dar una imprimación en negro primero le voy a dar pintura negra porque quiero lo voy a hacer voy a hacer uno lo voy a hacer en que me quede color piedra bueno me he pasado me he pasado me he manchado y de todo porque lo vuelvo a decir que como digo siempre pone los guantes yo en este caso no lo he hecho y así así me ha pasado pero me los pongo ahora porque esto mancha mucho y más el negro bien pues una vez que ya lo ya tenemos aquí el la cabeza vamos a empezar a pintar le voy a dar a todo a todo absolutamente para que me coja bien el color este os he dicho que va sin dar la imprimación con la cola solamente directamente este ya lo tenía lijado por eso no lo he lijado yo lo tenía preparado y vamos a ver como como queda bien ya lo hemos pintado ya lo hemos pintado y ahora vamos a esperar a que a que seque un poquito para seguirle dando los otros los otros colores antes de que termine ya está casi seco pero antes de terminar el proceso de secado con un con un trapito yo le voy a ir quitando por encima un poco de de negro veis así que así me va a facilitar el pintarlo ahora le vais quitando un poquito mirad ya mirad ya que que fondo tiene así ya simplemente le voy a matizar un poco en gris claro voy a echarle un poquito de gris ahora con este tono que tengo aquí a ver si sale voy a echar muy poquito porque no quiero solamente quiero matizar y para matizar que lo voy a hacer lo voy a hacer en seco el pincel lo estoy lavando lo he lavado y lo estoy secando con el trapo cojo un poco de pintura y casi la quito de acuerdo cogemos la pieza y vamos a darle así pequeños toques para aclarar muy poquito para pasarla por encima vamos así matizando para darle más la textura como si fuera una piedra oscura este quería hacerlo y hacerlo yo de esta de esta manera aquí dentro de la boca le voy a aclarar un poquito más le voy a quitar pintura vuelvo a secar el pincel el negro es lo que tiene que es un color muy fuerte y vamos a darle un poquito por donde queréis aclarar un poquito más para darle más sensación voy a pintar aquí dentro y solamente con estos dos colores yo soy la que piensa que no en fin cada uno la pintura es muy particular pero hay veces que menos menos es más y bueno que os parece como está quedando queda bonito ¿verdad? podríamos darle con un poco de blanco pero yo creo que para que con este tono gris nos está quedando la piedra muy bonita voy a echarlo un poquito más quizás por aquí para que resalte un poco un poquito más al ojito así bueno y yo creo que ya no le voy a tocar más mirar cómo queda mirar cómo queda pintada sin haberle dado el la base ¿vale? esta queda así simplemente y mirar qué color más bonito ha cogido para ponerla para decorar en alguna fuente donde queráis ponerla yo espero yo espero que estéis viendo bien el color porque claro con estas luces es lo que es lo que tiene no sé si lo veréis mejor así a ver quizás aquí así con el fondo menos menos blanco lo podéis ver ver mejor así bueno pues esta ya la hemos pintado yo creo que ya está el otro seco voy a mirar vamos a voy a mirarlo bueno en este vamos a hacer lo siguiente como tengo me queda pintura negra he echado un poquito de pintura gris también y voy a echar un poquito de pintura blanca una chispina también para luego matizar este este animalito voy a coger un pincelito para sacar la pintura porque me va a hacer falta muy poquita ahí está vale pues ahora hacemos el mismo proceso voy a pintar la la figura bueno en este caso mira quizás lo voy a hacer al revés voy a darle primero con la pintura con la pintura gris clara voy a limpiar el pincel un poquito voy a darle con la pintura gris clara y después lo voy a matizar de oscuro lo voy a hacer al contrario esta ya sabéis que es a la que le he dado dos capas de cola blanca vale para que quede veis que queda como más brillante a ver espera que voy a quitar esto aquí yo creo que se ve mejor queda como más como más brillante el animal mira lo voy a poner aquí para que veáis este ejemplo mira esta es este está sin hacer nada según está y esta otra mira si veis la la textura está como más está más brillante más más lisita bien pues vamos a empezar a pintar como os he dicho en este caso voy a darle primero un gris este gris este color gris vamos a dárselo a todo aunque es pequeñita pero para que me cubra bien y quede con una buena textura después la otra cabeza de león la vamos a pintar con pigmentos para que veáis como queda con pigmentos bien este voy a dejar que seque esto aquí seca sin pintar vamos a dejar que seque un poquito ahí y mientras os voy a os voy a pintar el la otra cabeza esta otra cabeza que también le hemos dado le hemos dado con con la base o la voy a pintar con con pigmentos entonces para los pigmentos para esta voy a utilizar un ocre si me habéis visto alguno de mis vídeos ya sabéis que lo que yo utilizo mucho los pigmentos los pigmentos no se pueden utilizar tal cual están así porque estos son polvos estos son polvos y entonces esto necesita un aglutinante para poderlo para poderlo manejar un aglutinante que es es algo que 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 es un producto que utilizamos para que el pigmento coja consistencia y pegue porque así pintaría pero el color se iría no 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 lo cogería la pieza entonces hay muy igual lo mismo os digo hay muchos productos normalmente con con el con los las las tierras se utiliza o la cola de conejo que es que endurece mucho pega pega bastante en la de la de que también viene muy bien para esto y si no tenéis no pasa nada y utilizamos la cola blanca que tenemos aquí un poquito la que habíamos utilizado antes con cola blanca también lo podemos lo podemos hacer como ya la tengo aquí puesta y es una pieza muy pequeñita la vamos a hacer con cola blanca entonces hacemos lo siguiente vamos a coger unos poquitos de polvos de pigmentos en color ocre que voy a utilizar voy a utilizar esta paletina para cogerlo y lo mismo voy a utilizar muy poquito los pigmentos lo bueno que tiene que cubren mucho entonces no hace falta utilizar utilizar mucho y el blanco también voy a utilizar el ocre y el blanco cojo otra vez un pincel aquí te hace falta aquí hace falta un poquito de agua de agua para para poder mojar la cola que no esté tan que no tenga no esté tan tan fuerte la cola y mezclo un poquito de agua y cola así mezclo un poquito de agua y cola así una chispina cojo el pigmento y voy a empezar a pintar simplemente le voy a dar así toques voy a darle así para que me haga más tipo tierra si os resulta así más trabajoso también podéis hacer lo siguiente podéis coger mojar todo otra vez en cola como está el pincel mojado mojáis en cola lo ponéis y luego cogeis cogeis polvos y le va a ir dando toques así va a quedar un aspecto terroso este quiero que quede como si fuera así terroso todo mojáis en agua con cola y le va a ir dando vamos a cubrirlo todo bien que esto como tiene orificios mirarlo bien por arriba y por abajo para que no os quede nada sin pintar es que yo voy dando voy dando cola y pigmento bien le hemos dado una primera mano voy a dejar que asiente un poquito la pintura que quede pegada el pigmento y ahora le daremos la segunda la segunda mano con la otra pintura veis bueno pues vamos a dejar que seque un poquito y mientras vamos a coger el animalito que tenemos aquí pintando voy a quitarme este guante o a limpiarlo por lo menos con un poquito de agua y para no manchar la para no manchar la pieza con estos otros colores bien una vez que ya lo tenemos pues vamos a coger como antes vamos a coger el dejar aquí el blanco vamos a coger el pincel una vez lavado o si tenéis otro otro pincel y vamos a empezar a darle sombras en este caso lo vamos a hacer al contrario voy a coger en negro pero muy poquito limpio mojo y casi lo quito todo lo paso aquí en el trapillo y lo quito le voy a ir dando así a golpecitos un poquito le voy a ir dando así poquito a poco le voy a dar unos cuantos toques con estas piezas tan pequeñas es lo que os he dicho antes es que con nada de pintura lo vamos a lo vamos a hacer le vamos a dar así para matizar el animal así aquí tenemos aquí un poquito más de sombra habéis visto que casi no he cogido nada y con esto estoy dando la pieza es muy pequeña no 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 mojar mucho porque si no se embadurnaría toda la pieza otra vez toda de toda de de pintura la vais dando hasta que penséis que ya la tenéis más o menos conseguida aquí en este le voy a dar le voy a hacer un poquito aquí con el blanco pero igual lo voy a limpiar para dejarlo en seco y le voy a dar por algunos sitios un poquito más de blanco veis aquí en la parte de los ojitos para resaltarlos un poquito aquí así y vamos a volver a dar así un poquito de blanco lo mucho pero así poquito a poco con el pincel muy seco porque es suficiente lo poquito que nos mancha el pincel para este tipo de piezas tan pequeñas ahora lo mido no recuerdo cuánto mide cuánto mide esta pero este este sería para una figura seguramente de 15 de 15 centímetros este esta pieza bueno a ver si así se ve mejor voy a ponerlo aquí así voy aclarando el color mezclando bien para que se entremezcle y el color me quede más más bonito diréis ¿por qué te lo eches en el guante? porque a mí me gusta en los guantes extiendo la pintura y luego voy cogiendo del guante bueno pues manía es que manía es que coge uno aquí para que se vea el muslito del animal un poquito y en la colita le da un poquito más de blanco algunos tienen la colita más blanca así para que para resaltarlo un poquito más el morrete un poquito más le da un poquito más de gris aquí el morrillo ahora estoy dando con el gris clarito un poquito y otra vez aquí al ojo esta pieza en realidad el ojo no lo tiene muy marcado y no sé no sé si marcársela la verdad vamos a probar voy a coger un pincel de punta pincel pequeñito muy pequeñito y voy a mojar una cispina en el negro una pizquina un hilo aquí vaya el hilo es como se ve ahí hoy a ver ahora mojo una pizquina en el negro nada solamente he mojado la punta y mira sigo viendo aquí el hilo ahora lo he quitado eso tener cuidado porque si no os mancha os mancha toda la toda la pieza y voy a ver si le doy aquí un toquecito solamente ahí para marcarle el ojito mira que mono así voy a volver a limpiar y con este poquito que tengo aquí le voy a remarcar un poquito de oscuro aquí abajo para que haga sombra para que haga sombra y no le voy a tocar más porque no sé si se nota no sé si lo veis aquí bien pero aquí que ya queda muy gracioso el el conejito mirad con apenas en pintura en seco este este está este está con con cola y esta otra pieza la hemos hecho sin cola este hemos dado el gris el negro por abajo porque quería que quedara más color piedra piedra oscura y este ya habéis visto de forma más sencilla de pintarlos ahora vamos a terminar con esta pieza que la habíamos dejado que secara ya secado y ahora voy a coger el blanco pero el blanco en también en en pigmentos voy a quitar esto aquí un momento en pigmentos aquí tengo la aquí tengo la la cola que estaba utilizando y aquí de blanco voy a coger muy poquito voy a echar otro poquito de agua un poquito de agua y ahora voy a voy a matizar esto la misma operación no sé por qué veo por aquí un pelo de estos aquí se me había quedado pegado el pelo del pincel bien muy vale mojo el pincel en agua y este veis que tenía estaba un poquito oscuro a ver no lo voy a quitar bien veis lo que digo que hay que tener mucho cuidado porque si no los pinceles si le dais mucho voy a coger este otro que está seco y voy a coger aquí la voy a coger el blanco voy a echar un poquito más de agua ahí y el blanco y ahora le voy a dar unos toquecitos esto quizá tiene mucha pintura la voy a quitar también un poquito y vamos a darle un poquito de blanco ahí para resaltar un poco las las barbas y la y el pelo del del león así voy metiendo por dentro el blanco donde quiero que quede más blanco pues voy metiendo el blanco incluso aquí puedo mezclar un poquito y esta pieza la vamos a dejar en este otro color pintada con pigmentos vamos a coger me voy a coger otra vez del color voy a secar un poquito y voy a volver a dar otro poquito por encima así esto es a gusto con lo cual esto luego cada uno las piezas las podéis hacer como vosotros queráis pero yo os hago de dos formas diferentes para que veáis esta es más tipo yeso pues a lo mejor para otro tipo de otro tipo de construcción pero mirad también que bonito vamos a pintarlo un poco la lengua con un pincel más pequeño voy a pintar un poco la lengua así para que se distingue la lengua que la boca quede un poquito más oscura aunque luego aquí esto sería para esta es una pieza para hacer fuentes con lo cual luego si queréis voy a quitar esto para que lo podáis ver bien así veis la textura que ha cogido con el pigmento voy a darle un poquito al ojo siempre guardando los mismos tonos no le voy a dar tonos diferentes con estos dos voy a hacer todo así remarcar un poco el fondo de las orejas quizás y poco más tres piezas aquí tenéis mira este si queréis le voy a dar un poquito más de blanco vais a ver si cogemos este ay que se me ha puesto naranjita espera un poquito que le voy a dar con los polvos en blanco con los pigmentos a ver con el pincel y cojo el pigmento cojo el pigmento y le vamos a darle un poquito para resaltar un poco más la piedra mirad mirad como cambia la textura ¿veis? bien ya está cuando seque quedará más más oscurito bueno pues vamos a voy a terminar voy a esperar a que seque y os muestro el acabado final bueno me queda esta que está con los mismos colores vamos a hacer lo siguiente lo voy a pintar al contrario para ver cómo queda voy a dar el fondo en vez de hacerlo en negro le voy a dar el fondo gris le voy a dar un fondo gris y con acrílica este lo voy a hacer con acrílica este tampoco le he dado le he dado la base de de cola no le he dado ningún ¿veis? con lo cual está más blandita no sé si notáis cómo se hunde y al no tener la base pues claro se queda se queda blandita estas otras al llevar ya la base de de cola es más dura bueno entonces esta he dicho que vamos a hacerlo con el gris de fondo y el negro para darle base entonces cogemos el gris en acrílico y le damos a todo bien dado y mientras que la pinto recordamos cuando cojamos las piezas hay que lijarlas un poquito para quitar las rebabas que van que van saliendo y darles una base de cola de cola de conejo de cualquier cualquier pegamento el caso es que es para que se quede duro y la pintura coja mejor entonces vamos a dejar unos minutitos que seque yo voy a utilizar un poquito el secador para hacerlo más deprisa y dejamos que esta primera mano seque porque si lo hacemos así la pintura negra nos juntaría todo y no podríamos pintarlo bien vamos a dejar que seque un poquito bueno una vez que ya ha secado ha secado como siempre limpiamos bien voy a poner aquí limpiamos bien el pincel o cogemos otro eso ya y ahora en seco cogemos pintura negra y quitamos quitarla que he cogido blanco quitarla bien porque solamente queremos pasar por aquí encima de acuerdo no queremos no queremos mancharlo la parte de abajo de la de la pintura solamente por encima no estoy apretando solamente la dejo deslizar por toda la pieza sin apretar voy dejando que deslice la pintura por toda la pieza cojo otro poquito y limpio podéis hacerlo aquí o podéis hacerlo en el trapo yo lo voy a hacer aquí porque así ya luego tiro la bandeja seguimos dándole yo le estoy dando aquí en esta posición porque las vetas van hacia arriba entonces si hago así igual mancho el fondo si hago así simplemente simplemente pinto por encima aquí como van en esta posición pues lo hago hacia abajo para no manchar el fondo de la de la pieza que no quiero que se quite el gris el gris clarito voy a dar un poco más de negro esto sí un poquito más aquí dentro de la boca ahí voy a manchar un poquito más de negro así un poquito y sigo matizando fíjate si había pintura y sigo matizando despacito hasta que a mí me parezca bien bien pues ahora voy a coger el blanco aquí tengo blanco voy a coger un poquito de blanco estoy soplando un poquito así me voy dando hasta matizar como yo quiero ponerlo por las zonas que quiera darle más aquí solamente voy a utilizar dos colores vale para que veáis como como queda yo lo que no sé si claro si con el vídeo estas cosas a veces que no se nota tanto en este caso estoy mezclando pigmentos y pintura acrílica el blanco porque el blanco sin echar pegamento porque como tengo pintura acrílica ya lleva una consistencia que me va a coger el blanco de la de de los pigmentos y se van a quedar adheridos a la a la pieza veis en este caso le estoy dando unos tonos más más grises y ahora vais a ver la diferencia de unas y otras le doy un poquito de oscuro a los ojos aquí al fondo de los ojos para que quede un poco más marcado aquí así siempre probar porque este tenía mucha agua el pincel así quiero darle un poquito si os pasáis secáis un poquito y ya está aquí las orejitas le voy a tener un poquito de negro aquí dentro para resaltarlo un poquito pero vamos una chispa así bueno y a mí a mí me gusta así así que con esto vamos a recoger los pinceles y os voy a poner aquí a ver un momento que esta mira ves aquí quedó aquí quedó como con mucha agua pues mira la cojo la seco un poquito y ya está os voy a poner ahora aquí me voy a quitar los guantes para que veáis todas las piezas que hemos pintado en un momento es una forma muy fácil de de hacerlo vamos a ponerlo aquí para que lo veáis mirar esa es una cabeza esta es la otra cabeza y esta es la otra cabeza ahí las tenéis las tres veis para estar dos así para que se note se note el mejor veis tres formas diferentes esta está pintada con pinturas acrílicas esta está pintada con pigmentos y esta con pigmentos y acrílicas el blanco son pigmentos y la base acrílicas y luego tenemos nuestra familia de conejitos mirad que cosa más mona todos son figuras 3D que me las ha hecho mi amigo Rafael Esteban esta no tiene no tiene base está pintada directamente la pieza esta está con cola blanca dos capas de cola blanca esta no está con nada y esta no perdón esta está con una capa solo de cola blanca y esta sin nada esta como era la más chiquitita la he pintado con el fondo blanco y luego la he ensuciado un poquito nada más el fondo blanco y luego un poquito sucia esta sería pues a lo mejor para para figuras de 8 a 13 como mucho así pero mirad que bonitas quedan no se tarda nada en pintar quedan muy reales quedan muy bien los colores pues esta esta del fondo es marrón marrón y ocre el fondo que le he dado y esta en grises negros y blancos y esta también en grises y blancos bueno pues espero que que os sirva a los que no sabéis en 3D porque los que sabéis seguro que esto a vosotros no ya os viene ya sabéis hacerlo y no necesitáis estas explicaciones pero a los que como yo estamos empezando a pintar este tipo de figuras en 3D bueno pues estos pequeños consejitos espero que nos vengan que os vengan que os vengan bien bueno pues hasta la próxima amigos y 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